Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno. Silencio, señorías. Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Bueno, después de la nueva versión del ITU+, pero de 2017, de ver quién tiene más casos de corrupción, vamos a hablar de temas que preocupan a los españoles. La ley de autónomos. Silencio. Silencio, señorías. Silencio. Sí, la ley de autónomos que presentó Ciudadanos en esta Cámara, que ha sido la primera ley que ha salido de esta Cámara. El único trabajo útil que ha hecho esta Cámara en términos legislativos es la ley de autónomos, que, por cierto, hoy se cumplen diez años que se aprobó el estatuto. No se pongan nerviosos. Estoy hablando de los autónomos. Señorías, por favor, silencio. Silencio a todos, señoría, menos al orador. Por favor. Adelante. Cualquier herida que hable de Venezuela o de Bárcenas. Estoy hablando de los autónomos. No pasa nada. Como les decía, esa ley se ha puesto en marcha. Agradezco a los grupos que hayan aprobado la ley de Ciudadanos, la primera ley que hemos presentado en esta Cámara. Y, señor presidente, le quería preguntar por una de las medidas que se han aprobado en esta ley que el Gobierno tiene que implementar cuanto antes. Como usted sabe, se ha aprobado una disposición final, la disposición final quinta, que habla de la compatibilidad de la pensión y del trabajo de los autónomos. Es una medida fundamental. Hay muchos autónomos que llegan a la edad de 65 años y quieren compatibilizar. Seguir teniendo un comercio abierto, una consulta o un despacho y, a la vez, poder estar cobrando la pensión. Esa es una medida acordada en el punto 31 del acuerdo de investidura. Y le quiero preguntar cómo lo va a implementar el Gobierno. Esto ya está vigente. Es una ley que ha sacado esta Cámara. Y ahora al Gobierno le toca ejecutarla. Le toca llevarla a cabo, la ley de Ciudadanos. Y le quiero preguntar, señor presidente, cómo lo piensa hacer y cómo lo piensa extender también, según dice el acuerdo, a todos los autónomos y trabajadores, no solo a los que tienen alguien contratado. Por tanto, le pregunto. ¿Van ustedes a implementar la ley de Ciudadanos y Autónomos cuanto antes y qué medidas piensa tomar? Gracias. Muchas gracias. Señor presidente, adelante. Silencio. Muchas gracias, señor Rivera. Un breve comentario previo. Hoy ya es posible cobrar el 50% de la pensión y, a la vez, trabajar cumpliendo determinados requisitos. Esto se aprobó mediante un real decreto ley del Gobierno que yo presidía en la pasada legislatura año 2013 y funciona. Ha funcionado porque se ha multiplicado por cuatro el número de autónomos que optaron por la jubilación activa. Con la proposición de ley que aprobó esta Cámara y que se ha remitido al Senado, podrán cobrar el 100% de la pensión y, a la vez, trabajar, pero necesitan tener al menos un trabajador. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta ley? Pues, en principio, el propio texto que ha aprobado el Congreso de los Diputados dice que el 1 de marzo entrará en vigor una serie de disposiciones que se recogen en la misma, el 1 de enero otras y el resto, al día siguiente, su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras, el asunto por el cual usted se interesa. Por tanto, yo espero que el Senado tramite esto la mayor celeridad posible y pienso que podemos decir que este año entrará en vigor la norma que ha aprobado el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rivera, adelante. Sí, presidente. Efectivamente, lo que se hace es incrementar al 100%, actualmente solo el 50% y eso es lo que dice la Ley de Ciudadanos. En el primer punto, yo quería destacar tres cosas de esa ley. Lo primero, que va a haber libertad y flexibilidad. Lo segundo, que se va a recaudar más IRPF y más seguridad social, porque va a haber gente trabajando a la vez que cobra la pensión. Y, finalmente, va a aflorar economía sumergida. En la lucha contra la fraude también es tomar medidas como esta para que la gente compatibilice legalmente la pensión con el trabajo autónomo. Y le doy un cálculo que ata a la Asociación de Autónomos ha hecho. Pasaríamos a tener 150.000 autónomos mayores de 65 años cotizando a la vez que trabajan. Eso es un dato importante para recaudar, para garantizar el estado de bienestar. Señor presidente, pero también hay periodistas, también hay escritores, hay mucha gente que no tiene a nadie contratado. Y yo le pregunto, ¿piensan ustedes aplicar el punto 31 del acuerdo en el que también esos que no tienen a nadie contratado podrán aplicar esta medida? Muchas gracias. Señor presidente. Bien, yo coincido, y por eso lo acordamos en los momentos previos a la investidura con el grueso de sus afirmaciones. Estamos hablando de más de 3.200.000 personas que trabajan por cuenta propia y de ellas 430.000 emplean a 872.000 personas. Son 4 millones de personas, por tanto. Desempeñan un papel fundamental los autónomos en nuestro tejido productivo. Han sido fundamentales para la recuperación de la economía española. Han pasado por muchas dificultades. Hemos intentado tomar decisiones que pudieran ayudar a paliar esas propias dificultades, como por ejemplo el pan de pago a proveedores, la tarifa plana de 50 euros, diversas ayudas en materia fiscal o la norma del 50% a la que he hecho referencia en la primera parte de esta intervención. Seguiremos haciéndolo en el futuro. Esta ley, sin duda alguna, es un buen paso. Habrá que dar más pasos en el futuro y en relación a la última cuestión que me ha planteado usted, no está en la ley. Por tanto, no podemos aplicar algo que no esté en la ley, pero sin duda alguna las leyes, como ocurre en este caso, pueden modificarse y así se puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas ahora dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta del...